Hola amigachos, en este vídeo os voy a enseñar el nuevo inflador que me he comprado. Es un inflador eléctrico. Este tipo de cacharritos están de moda. Y este en concreto se llama Ziclami y lo he comprado a través de AliExpress. Lo estaba usando un amigo mío que se llama Javi Marco y aquí en la grupeta nos hemos comprado 8. Este en concreto es un modelo que ponen A2 y lo hemos comprado por un precio de 33,13 euros. Y el envío fue bastante rápido, nos llegó en 6 días. Abrimos la cajita. De casa viene con el adaptador Presta de válvula fina. También tenemos el adaptador Shredder para válvula gorda. El cargador para cargarlo desde este puerto. También está la aguja para hinchar balones. Y tiene un tipo Land Yard y un adaptador. Además también de un velcro para poderse sujetar. Hemos visto por ahí. Tiene una carcasa de silicona porque al hinchar y hacer fuerza digamos que se calienta. Entonces es un detalle para no quemarte. Como habéis visto lleva bastantes accesorios. Vamos a dejar la válvula Presta que es la que llevo tanto en montaña como en carretera. Y me voy a ir ya enseguida a cargarlo a ver lo que tarda en cargarse. No os perdáis al final del vídeo que tenéis un montón de pruebas que he hecho con este hinchador eléctrico. Si pesamos solo el inflador estamos hablando de 106 gramos, 105. En la web hablaba de 110, pero le vamos a poner la funda de silicona y el adaptador. La funda de silicona y el adaptador en este caso Presta. Y con eso nos vamos a un peso de 129 gramos que es lo que nos hace falta para hinchar una rueda. Si quitamos el adaptador de CO2 con su cartucho y la bomba estamos hablando de 169 gramos. Así que estamos ahorrando algo de peso. Ya tenemos el Ciclami cargado. La marca dice que carga en 25 minutos y yo me han salido 26. Así que prácticamente el tiempo que dice la marca de vacío lleno. Ya estamos aquí para hacer las pruebas. Para medir la presión vamos a utilizar este manómetro digital de Topic. En primer lugar vamos a utilizar una Icon, una cubierta bastante usada como trasera. En este caso una 220. Lo que voy a hacer va a ser deshincharla. Y voy a ver cuántas llenadas podemos hacer a una presión de, en mi caso, podría ser entre 1.6 y 1.8. A ver cuántas veces podemos llenar la cubierta hasta que el Ciclami se quede sin carga. El fabricante lo que dice es que primero hay que encender la bomba con una pulsación larga. Luego ponemos en la válvula y luego encendemos. Vamos a ver. Estamos en 0.5. 1.1. Vamos a por la segunda hinchada. Esta segunda hinchada. Vamos a ir sobre 1.2 también. Lo que vemos es que cuando más presión coge pues el aparato más la cuesta. Yo creo que con esto podríamos volver a casa y a seguir en la ruta perfectamente. Vamos a por la tercera hinchada. Esta ya se ha parado. Ya no da para más. Y se ha quedado... A 0.4. Esta tiene nube y tubules. Entonces la vamos a deshinchar. Y vamos a ver cuántas veces podríamos llenar esta rueda y a qué presiones se quedarían. Ya digamos que tendríamos la cubierta. A ver. Una primera hinchada la deja a 1.5. ¿Vale? Ya hemos llenado una. Una. Mirada, amigachos. Ahora estamos con la bici de carretera y es cámara y cubierta. Vamos a deshincharla. En esta prueba lo que voy a hacer es ver en una salida cuántas cubiertas podríamos hinchar, ¿no? Para poder llegar a casa con el hinchador eléctrico. Aquí. Ya tendríamos una primera llenada a una presión que podría servir para llegar a casa. No estará muy alta. A 3 me marca. Ahora sí que me hemos metido bastante presión. Estamos a 4.5. Yo este tipo de cámara y cubierta le suelo meter entre 6 y 7 bares. La siguiente prueba que vamos a hacer es inflarla a tope a ver a cuántos bares se nos puede quedar. Ya vemos que se está terminando. Ahora veremos el tiempo total y hemos vaciado todo el aire que lleva dentro. Ahora veremos a qué presión se ha quedado. Voy a utilizar el medidor digital. He llegado a 4. Vaciando toda la carga que lleva, cogemos 4 bares. O sea que de 7 ni de coña. O sea que de 7 ni de coña. Veamos a qué presión se ha quedado. Bueno, hasta aquí lo que es la prueba del hinchador Ciclami. Es el primero que tenemos de este estilo. Ya lo he dicho, lo compré en Aliexpress y varios compañeros de la grupeta nos lo hemos comprado. He visto en otras salidas con los compañeros como trabajaba y ahora lo he visto yo en primera persona. La marca dice que ruedas de 29 a 2,35 de espesor podía hacer 4 llenadas. Nosotros con tubeles hemos podido hacer y nube unas 2 y pico. En carretera tampoco cuadra las presiones que daba la marca. Una a tope de 7 bares o dos de 5,5 a una cubierta de 25 tampoco lo hemos conseguido. Pero por contra sí que vemos que se quedan unas presiones buenas para después de quedarte tirado cambiar una cámara o meter una mecha y llenar. Cosas que no me gustan, pues cuando se vaya descargando, por ejemplo, de no gastar, no sabes tú eso. Si sigue teniendo la misma capacidad de carga hoy que acabas de llenarlo o dentro de un mes si no lo has usado. Después hay aparatitos de estos que te dicen la presión que meten. Este no lo lleva, se calienta algo, sí que es verdad. Después hace ruido y mi compañero Javi me comentó que si tienes la válvula, digamos, embozada de líquido, la de la rueda, puede llegar a bloquear si no entra aire. Pero bueno, a mí eso no me ha pasado. Como conclusión, decir que me parece un bicho interesante y vamos a seguir gastándolo a ver qué tal. Comparado con precios de Amazon o precios de otras casas, hay aparatos de estos que se venden por 90, 100 euros, 70. Y este, ya te digo, lo hemos conseguido por 33 euros y pico. Pues esto, hasta aquí la prueba del inflador Ciclami. Espero que os haya gustado el vídeo y os leo un comentario a ver qué opináis al respecto. Nos vemos.